Argaron y a la punta saltó el número 6, puso cuerpo y medio, ventaja sobre el 1 que va por dentro, rápido viene abierta el número 9, más atrás está el 5, viene abierta el 12, rápido, cerca el 10. Se formaliza la competencia en los 1.206, pequeña ventaja sobre el 9 que le encima es muy abierta, viene el 12 que también alcanza, en cuarto término avanza el número 10, a medio cuerpo lo hace, por dentro el 5, por fuera el 3, a largo y medio quedó el 4. Ya pasaron los 1.000, pasó a la punta del número 12, estiró cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 que viene pegadita a los palos, a cuerpo y medio el 9, al pesco eso el 10, a medio cuerpo abierta, se viene arrimando el número 14, más atrás por dentro, 5, luego el 4, están en los 700, adelante el número 12 con cuerpo y medio de ventaja sobre 6, más abierta el 10, más abierta el 14 contra los palos, está el número 9 a la recta final, 12 con 3, cuerpo de ventaja sobre 6, viene desde el fondo el 5, abierta el 10, más abierta el número 4, faltan ahora 450 metros para el disco, 12 con pequeña ventaja sobre el 5, abierta la carga el número 4 que viene rápido, cerca el 6, cerca el 14, faltan ahora 300 metros para el disco, por fuera comienza a dominar el número 4, 4 seguida de 14, más atrás el 5, el 6 que tiene que se frenar, más atrás el 13, faltan ahora 150 metros para el disco, 4, 14, 14, 4, definen, luego avanza en el 5, el 6, más atrás el 2, 50 metros por fuera el 4, por dentro el 14, más atrás el 5, pocos metros, comienza a dominar el número 14, van a cruzar el disco, 14, 4 y 2 en los 3 primeros puestos.